Microsoft 365 y Exchange Online proporcionan una interesante opción para incrementar el almacenaje de tu buzón de correo en la nube sin ningún costo adicional. Este servicio se encuentra ya incluido con tu suscripción de Microsoft 365 y se llama In-Place Archiving o Archive Mailbox. Mi nombre es Carlos y hoy hablaremos acerca de esta herramienta que forma parte de tus licencias de Microsoft 365 o Exchange Online. Esta es una de esas capacidades que son poco usadas por los usuarios de Microsoft 365, al menos en pequeñas y medianas empresas. In-Place Archiving proporciona los siguientes beneficios. Almacenamiento de 50 GB adicionales al que ya tienes en tu buzón de correo cuando ya tienes una licencia de Microsoft 365 Business Basic o Microsoft 365 Business Standard. Puedes mover mensajes manualmente de tu buzón principal al buzón Archive o de archivo. Después de habilitarlo, los mensajes son movidos automáticamente a tu buzón de Archive o de archivo cuando los mensajes tienen dos años o más. También puedes utilizar políticas de retención para mover mensajes automáticamente, utilizando tus propios criterios o etiquetas. Los usuarios pueden también recuperar mensajes que han sido borrados dentro del buzón de Archive. Por defecto, In-Place Archiving se encuentra deshabilitado en Microsoft 365 y en Exchange Online. En unos momentos te mostraré cómo habilitarlo para algunos o para todos los usuarios dentro del panel de administración de Microsoft 365. Cuando habilitas In-Place Archiving, los usuarios podrán acceder su buzón de archivo o Archive Mailbox desde Outlook Online o desde la aplicación de Outlook en tu escritorio cuando utilizas la versión 2016 en adelante. También se encuentra disponible en Outlook para Mac 2016 y Outlook para Microsoft 365. Antes de que puedas habilitar el buzón de archivo o Archive Mailbox, vas a necesitar acceso al panel de administración de Microsoft 365 y tener los permisos necesarios. Necesitas tener asignado el rol de Mail Recipient's Rol en Exchange Online para habilitar o deshabilitar los buzones de archivos. Si no puedes ver la página de Archive en el Microsoft 365 Compliance Center, te sugiero que consultes con tu administrador y solicites la asignación de los permisos necesarios. Vayamos ahora a nuestro computador y te muestro cómo habilitarlo. Ahora debemos entonces acceder a nuestro panel de administración de Microsoft 365. Primero que todo accedemos a nuestra cuenta de Microsoft, ingresamos nuestro password y dentro de nuestra cuenta de Microsoft vamos a poder ingresar a través del icono de Admin al panel de administración de Microsoft 365. Para ello, por supuesto, necesitamos rol de administrador. Hacemos clic en Admin y una vez que estamos dentro del Admin Center, para poder visualizar el menú del centro de administración, hacemos clic en estas tres rayitas. Y para expandir todas las opciones, hacemos clic en Mostrar todo o Show All. Aquí debemos entonces ir al Compliance Center. Hacemos clic en Compliance. Y para encontrar la opción de In Place Archive, debemos ir a Information Governance. Hacemos clic aquí. En la parte superior derecha, vamos a encontrar entonces este botón que dice Archive. Hacemos clic. Y esto entonces nos va a listar todas nuestras cuentas que se encuentran dentro de Microsoft 365. Esta es una cuenta de prueba donde solamente tenemos un usuario. Y podemos ver aquí, a mano derecha, cuál es el estatus del Archive o de In Place Archive para los usuarios. En este caso, esta única cuenta que tenemos nosotros acá, ya tiene habilitada la opción de In Place Archive. Si no estuviera habilitada, la podemos habilitar y dijera Disable. Lo que necesitamos entonces es seleccionar el usuario. Y en este caso, como ya está habilitada, dice Disable Archive. Si estuviera deshabilitada, encontraríamos la opción que dijera Enable Archive. Así como podemos habilitarla para un solo usuario, también lo podemos hacer para múltiples usuarios. Y lo podemos hacer para todos de una vez. De esta manera entonces, podemos habilitar el In Place Archive para todos nuestros usuarios dentro de Microsoft 365. Vamos ahora a acceder a la cuenta de este usuario y ver cómo podemos encontrar el buzón de In Place Archive. Para eso, nos vamos dentro de nuestra cuenta de Microsoft 365 y nos vamos a Outlook Online o Outlook on the Web. Hacemos clic en Outlook. Y al acceder a nuestra cuenta de correo, vamos a encontrar primero que todo, todas nuestras carpetas que se encuentran dentro de nuestro buzón. Y ahora nos vamos a encontrar esta opción que dice aquí, In Place Archive, con el nombre del usuario. Haciendo clic en la flecha, expandimos todas las carpetas que se encuentran dentro de este nuevo buzón. Encontramos esta carpeta principal que se llama Archive. Tenemos una carpeta donde podemos ver los emails que se han borrado. Nos encontramos aquí con una carpeta que he creado a modo de ejemplo. Yo puedo crear otras carpetas dentro de este buzón de correo, que es el buzón de Archive. Como hemos mencionado en la introducción, todos los correos que llegan a nuestro Inbox y que tienen más de dos años, serán movidos automáticamente a nuestro buzón de Archive. Igualmente, yo puedo mover correos manualmente. Puedo seleccionar este correo y simplemente lo arrastro hacia mi buzón de Archive y el correo ha sido movido automáticamente al buzón de In Place Archive. Otra opción que tengo es la de cambiar la política para mover los mensajes. Por ejemplo, si yo hago clic en el botón derecho del mouse sobre mi Inbox, voy a poder encontrar aquí Asignar Políticas y me voy a encontrar con otras opciones. La de mover emails que tienen solamente un año o mover los emails que tienen cinco años o simplemente nunca mover los emails hacia mi buzón de Archive. Esto lo puedo hacer sobre cualquier carpeta que se encuentra dentro de mi buzón de correo. Una nota importante es que yo puedo encontrar esta carpeta que se llama Archive dentro de mi buzón principal. Esta carpeta no tiene nada que ver con el In Place Archive que hemos habilitado dentro de nuestra cuenta de Microsoft 365. Son dos carpetas totalmente diferentes. Esta es una carpeta que se llama Archive dentro de mi buzón principal y esta que es la de Archive Online o dentro de In Place Archive. Es importante no confundirlas y cuando hablamos de que los mensajes se van a mover automáticamente cuando tienen dos años, se van a mover a este buzón, a esta carpeta que se llama Archive dentro de In Place Archive. Después de habilitar la función de archivo o In Place Archive, los usuarios podrán acceder a su buzón de archivo desde audio. Tal como lo mencionamos anteriormente, el buzón de archivo o Archive Mailbox te proporciona un almacenamiento adicional de 50 GB. Esto significa que tendrás un total de espacio almacenamiento de 100 GB entre el buzón regular y el buzón de archivo. Espero que encuentres valor en esta funcionalidad de Microsoft 365. Si es así, te invito a que hagas clic en el botón de me gusta. Si tienes cualquier pregunta o comentario, por favor déjalo aquí al final del video. Si deseas ver más videos como este o quisieras encontrarlo nuevamente en el futuro, por favor haz clic en el botón de suscríbete. Gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad.